buenos días muy buenos días mis queridos amigos como les va espartanos y espartana de las máquinas de coser que se cuentan como han pasado el fin de semana me extrañaron me trañaron un poco me extrañaron mucho no me extrañaron no importa vamos a comenzar un nuevo día de trabajo hoy es hoy es un día de septiembre 9 10 11 hoy es 12 de septiembre de 2022 soy horrible con la fecha horrible y con los nombres ni te cuento muy bien estamos por acá esta está pronta esa otra también está pronta estoy mirando qué debe pasar y me llegó esta que no sé viene de afuera termo y mate como no podía ser de otra manera y vamos a ver está llego de afuera ni la mire vamos a ver qué le pasa a esta señorita no tengo ni idea qué máquina es así que vamos a ver cómo pasaron el fin de semana acá estuvo muy lindo en una panadón muy lindo hoy estuvo frío se quedó trancada la ruedita donde se cambia las puntadas quedó funcionando recta pero es rara y zig zag no bien vamos a ver dice que no le anda el selector de puntadas bueno esto es un problema típico y que anda todos los días en esto bueno va a enfocar no quiero enfocar este esto gira libre o sea gira sin ofrecer resistencia o sea que está trancado el selector de dibujo así que bueno voy a hacer eso voy a taparla y ver el selector de dibujo bien vamos a desarmar la toda y así llegamos juntos a ver el problema parece que nunca la tocaron esta máquina es buen síntoma dice a medio tranquilo estos últimos 10 días se tranquilizó un poco la cosa siempre hay algo para hacer pero no el volumen que había en otros momentos falta menos y llegamos al problema quiero que lo veamos juntos y ahora vamos a sacar el tornillo que está acá y vamos a sacar esto y vamos a ver bueno a ver si llegamos a ver esto que está acá cuando yo muevo esto tiene que caminar arriba de los discos ven que no se mueve está pegado está pegado al selector eso un poquito aceite un poquito de fuerza y normalmente se corrige bien vamos a pasar presupuesto y ya que estamos hay que hacerle mantenimiento a toda la máquina no ver que no tenga nada más porque la señora acusa que tiene ese problema pero capaz que está la lanzadera picotea picoteada basura en los reguladores no sé pero por lo menos ya que encontramos la falla sabemos que podemos decirle bueno va para ahí bueno aceptaron el presupuesto de esta máquina me voy a tomar un mate antes antes de tomar el mate voy a echar un poquito de aceite eso es fácil de solucionado eso es fácil de solucionar como que estaba frío te mate vos bueno ahora busco esta parte que está acá perdón esta parte que está acá que apoya sobre ese plástico buscó un lugar donde no apoye por ejemplo ahí no está apoyando en ningún lado notan a ver si se nota se nota que acá no está apoyando en ningún lado ven bueno y ahora le hacemos un poquito de fuerza para que vaya es como se hace si se quiere no esto se tiene que mover bueno está bien pegado así que tengo que cambiar de posición y no puedo filmar mientras lo trato de mover desde otro lado así que voy a hacer eso bien ahí lo pude mover y ven como está esto ahí como oxidado ahora que lo pude mover le voy a pasar una lijita con aceite para que se desplace cuando lo vuelva a poner para ese lugar corra suavemente bueno ahí creo que ya se ve ven esta pieza acá ven ahí se corre ven que ahí se corre voy a tratar de enfocar a ver si puedo enfocar más a ver si puedo enfocar más más acá ven ven lo que hace bueno cuando va a pasar de un diseño a otro ella se levanta ven que se levanta la encargada de que se levante es este que trabaja acá ven que se levanta y apoya sobre el disco se levanta y apoya sobre el disco bueno esto ya está voy a aceitar y pulir la lanzadera que está un poco feo ya la probé aparte estaba mal el esto la ponía en zig zag y estaba haciendo yo que sé recto ahora ya la acomodé era aflojar este centro y girar el plato para que quede alineado donde tiene que ir bueno bueno ya la tenemos dominada sopletear lubricar y probarla pulir las piezas que tiene que pulir la lanzadera está un poco oxidada y a ver si la puedo mostrar ahí está ven que está un poco fea pero esto está bien está sana está un poco oxidada pero se recupera va a andar bien bueno la vamos terminando bueno abundante basura por eso siempre digo hay que limpiar incluso acá el regulador también lo voy a limpiar uno nunca sabe qué sorpresa y yo ya la tengo desarmada no me cuesta nada bueno desarmé porque estaba regulando mal y está todo oxidado acá le vamos a pasar una lejita la vamos a pulir a ver primero como queda pulido y después vemos bueno acá quedó impecable no preciso lija ni nada impecable ya sabí que era hilo con un poquito de óxido vamos a poner esto vamos a ver como regula está bastante bien ahí me gusta a probar hay un pedacito de tela no tengo tela uniforme de un solo color este no si no tengo no tengo no tengo bien como ya sabemos va a coser flojo al principio porque está toda aceitada y al principio va a coser flojo debería como tal vez no vamos a ver que dice ella ahí está en recto vamos a ver no lo cose bien zig zag quedó bien suavecita la palanca zig zag entrepuntada arriba arriba no sé si se apreciará arriba abajo está perfecta la costura el electrocardiograma ahí con la aguja arriba con la aguja arriba vamos a usar la media luna con la aguja arriba postura recta puntada chica puntada más larga con la aguja arriba andando bien bueno la vamos por terminada hay que limpiarla y ya está pronta vieron lo que era no el selector de dibujo se pega es muy común ese problema en esta máquina que se pegue bueno que tenemos ahora una elgin ultramatic que es que tomo que the we los todos los Gracias.